Amigas, amigos, pues desde la comunidad de Brillante de Miramar y en esta ocasión, pues ofrecerles a ustedes una charla, una plática, una entrevista con un personaje que es ícono en el municipio de Pénjamo. Un personaje que, pues durante muchos años estuvo prácticamente al frente de lo que fue el Partido Revolucionario Institucional. Él fue el presidente del Comité Directivo Municipal en Pénjamo de dicho instituto político. Y pues hoy, hoy venimos a dialogar con el señor Don Filemón Manríquez, a quien ustedes pueden apreciar en la toma que realizo en estos momentos. ¡Buenos días, Don Filemón! ¿Cómo está? ¡Buenos días, licenciado! ¡Bien! Pues qué gusto, Don Filemón, estar en esta ocasión aquí en su hogar. Muchas gracias por recibirnos. Y pues, amigas, amigos, ¡ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Estamos con usted, licenciado, ya sabe. Muchas gracias, Don Filemón. Años y años de conocerlo. Déjenme decirles, el señor fue un gran amigo de mi padre. Y pues, ver a Don Filemón, pues también me evocan aquellos recuerdos. Sí, seguro. Don Filemón, pues la situación del país en estos momentos, todo el mundo dice que es una situación pesada, drástica. Tal vez los muchachos actuales la ven de ese modo. Tanto usted como yo, que pues ya traemos nuestros años, sabemos que nuestra querida República Mexicana, en muchas otras ocasiones, pues ha pasado por cosas como estas. Hoy, desafortunadamente, pues tanta comunicación a través de redes sociales, a través de la televisión, pues generan que los acontecimientos malos se conozcan de inmediato. Pero también los acontecimientos buenos, también. Desde la perspectiva del señor Filemón Manríquez, ¿cómo ve usted la situación actual en México? Este, mira, licenciado, nosotros, los campesinos, es una situación muy crítica como vivemos. Este, todo, muy caro, para hacer nuestro trabajo en el campo, y al vender nuestra semilla, no vale nada. Y fertilizantes 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 muy caros. ¿Y ya no hay apoyo del gobierno? No, no hay. Se acabó. Este, nosotros al sembrar el maíz, una bolsa de 20 kilos, 20 kilos necesitas, en la cosecha, vender una tonelada de maíz, para pagar 20 kilos de semillas. Vale la semilla, la bolsa, de 20 kilos vale 5 mil pesos, lo que la tonelada no la pagan a 5 mil pesos en la cosecha. Una tonelada necesitamos para pagar 20 kilos. Difícil, 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 y desde ese punto de vista, ¿qué se requeriría para que el campo mexicano, el campo guanajuatense, y desde luego el campo de Pénjamo, recobrara aquella, aquella gloria que se tuvo, no hace todavía tantos años, que por evento Pénjamo volviera a ser parte del granero del batío? ¿Qué se necesitaría, don Pénjamo? Pues necesitábamos que la gente que se dedica al negocio con un rico de Pénjamo, que viniera o viniera a Pénjamo, a formar ahí un negocio grande, y los precios bajaran poco, para nosotros los campesinos, no sufrir tanto de pobreza, seguir trabajando, pero ya nosotros los campesinos, si no fuera aquí los campesinos que traen hijos en el norte, normalmente hay gente que ya se ve muerto del hambre, va uno a las comunidades ya, ya no son ranchitos ni nada, puras, fincas, las casas donde viven los campesinos son dulces, cajitas, bonitas, todo está bonito, pero gracias todo a los vecinos que tenemos aquí al norte, Estados Unidos. Estados Unidos es el que ha hecho bonito aquí en las comunidades, en todas las comunidades hay buenas casas, todo está bonito, gracias a Estados Unidos, porque los campesinos si no fuera a Estados Unidos, piensa que hay viejos, de hecho ya, los viejos nada más estamos aquí en las comunidades, todos los jóvenes andan allá trabajando en Estados Unidos. Don Filemón, ¿recuerda usted su época cuando fue usted presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional? ¿Qué recuerda de aquella época tan bonita? Este, recuerdo yo cuando fui presidente del Comité Municipal del PRI, en primer lugar, las personas admiraban al Partido Revolucionario Institucional, muy contentos de ser friistas, pero contentos por ser friistas, era el partido que dependíamos los campesinos del Partido Revolucionario Institucional, pero hoy, en la actualidad, ya no le creemos a ningún partido, el PRI, PAN, PRD, todos, es pura conveniencia, buscan los huesos, se meten a la política, para que sea el presidente, miran cuál es el candidato bueno a ganar la presidencia de la República, ahí va entonces, para allá, después andan buscando los huesos. Ya ganaste la presidencia de la República, el PRD te apoyó, a ver, va, ¿qué huesos nos vas a dar? Ya se dedican a eso, a puro, andar así, a ver, cuál gana para irse allí, para que le den un hueso. Ya no son friistas de corazón, ya no son periodistas de corazón, puros conveniencieros ya. ¿El caso de Morena? Morena acaba de salir de la SER. Morena, está bien, el presidente López Obrador, está gobernando, nos apoya, a los viejos, con un apoyo que nos da, entonces, él, con ese apoyo que nos da a nosotros, los viejos, que ya no podemos trabajar, busca, que Morena, gane las próximas elecciones, porque, los hijos, del abuelo que le están dando el apoyo, las hijas, los nietos, dicen, vamos a votar por Morena, porque después, si no gana Morena, le van a quitar el, el apoyo a mi abuelo, vamos a votar por Morena, así dicen todos, los que tienen, el abuelo, o el papá, recibiendo el apoyo, ese que da Morena, y pues Morena, con eso que quiere ganar la presidencia, con ese apoyo que nos da ayuda, que van a votar por él, apoyado, considera usted que Morena ha satisfecho las necesidades de las y los mexicanos en otros rubros, por eventos en educación, en seguridad, en fin, en los demás rubros, bueno, en primer lugar, en seguridad, estamos, acabados, ya no podemos, salir, con aquella confianza, que teníamos nosotros antes, yo, con mucho sacrificio, soy campesino, me gustaba mucho, el color de unas camionetas, de dos camionetas, que miraba en Péjamo, una, era, de Fidel Reyes, otra, de un hijo, de Agustín Luna, pasaba yo, por la banqueta, y las miraba estacionadas, allí, me quedaba viéndolas, por el color, un color amarillo, pero chulo, entonces, un día, fui a la piedad, y que vino, una camioneta, de ese color, que se vendía, pero me trae, la loco, ese color, al mirar, esa camioneta, yo en Péjamo, la compré, y fui un día, a Péjamo, en ella, en mi camioneta amarilla, bonita, del color, si la recuerdo, de regreso, me salen, tres indebidos, armados, y, me la quitan, me amarran, de pies y manos, y, decían, que me iban a matar, me tiraron, ahí, la pincha y guisachera, y, me dejaron, amarrado, de las manos, y las patas, y, se llevaron, mi camioneta, ahora, nosotros, los campesinos, no podemos, traer un arma, para defendernos, contra los maleantes, porque, no los, los multas, los hechas a la cárcel, porque, traer un arma, y, los delincuentes, se han armado, los delincuentes, y, los pacíficos, no, 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 por eso, es, y, por nosotros, lo que quieren, la pecajón, la pecajón, el campeón, que bonita, niña, sí, don, el campeón, la pecajón, ya te digo, entonces, yo, le pido, al gobierno, federal, que hubiera, más seguridad, donde quiera, tanto, en el campo, como, en las ciudades, porque, la delincuencia, día a día, avanza, más para arriba, no hay seguridad, no tenemos seguridad, cuando salemos, sabemos, los más asustados, que ahora, son los que salen, a quitarnos, los centavitos, que llevamos, a quitarnos, el vehículo, que llevamos. Pues sí, desafortunadamente, así está la situación, don Fidle, amable auditorio, tanto don Fidle, como yo, coincidimos, en que toda esta problemática, también, no es de ahorita, ha existido, a lo largo, pues yo creo que, desde la revolución, para acá, hay que recordarlo, inclusive, como se pacificó, el país, siendo presidente, de la república, el general, Prutarco, en días calles, a partir de Prutarco, en días calles, para acá, empezó, a institucionalizarse, nuestro país, se empiezan, a formar, las primeras instituciones, se empieza, a unificar, bien el país, pero desde entonces, y hasta la fecha, el tema, de la seguridad pública, ha sido un tema, toral, en la vida pública, de México, actualmente, desafortunadamente, pues, este tema, se ha visto, sumamente agravado, por la presencia, todos lo sabemos, de grupos delictivos, y que desafortunadamente, don Filemón, tal parece, que llegaron, para quedarse, no hay, para cuando termine, esto, al contrario, entre más, más avanza el tiempo, más, más delincuencia, crece igual, la delincuencia, don Filley, va a pensar, que lo sigo, fastidiando, no, pero, yo me gustaría, que, dada su, su calidad, de expresidente, del partido revolucionario, institucional, en Pénjamo, que le recomendaría, a la actual milicancia, este, yo, me gustaría, que el partido revolucionario, institucional, hasta el nombre, tiene bonito, partido revolucionario, institucional, que vuelva, en verdad, a ser, el partido revolucionario, institucional, porque hoy, en la actualidad, ya no se le cree, a ningún partido, anda nomás, a la cargada, mira, que se va a ganar, la presidencia de la república, ahí va a poner, así nada más, buscando, el puesto, que les den, por ahora, nosotros, aquí en nuestro país, desgraciadamente, es una pobreza, que hay en el campo, y en donde quiera, y los, que tienen, los puestos, tienen unos, sueldazos, grandes, otros, los ponen, como director, de Pebex, a robar, a petróleo, no tenemos, esperanzas, de que cambie, nuestro país, a cómo está la situación, los mismos, los gobernantes, son, sus colaboradores, puras, ratas, que nada más, buscan el puesto, para robar, y dejar al país, como traer, entre más, más, más poder, como vuelvo a repetir, si no fuera, por Estados Unidos, piensa, que sería, los, yo, hablo de los campesinos, piensa, que sería, los campesinos, quiero pensarlo, Fili, que esta situación, que usted me comenta, está como esa cauría, que se escucha, allá en la calle, así andamos, así está, hijo de Dios, ya le digo, no tenemos, seguridad de nada, nosotros aquí, en la noche, cerramos pronto, nuestra puerta, de la casa, porque no son, ni a qué horas, llegan los, los males, y está uno, ya así asustado, ahora, un tiempo, en el gobierno, del PAN, que Felipe Calderón, era el presidente, de la república, andaban, en las comunidades, hasta las casas, se metían, para que los carpecilos, quitaran las salvas, necesitábamos, andar, escondiendo las salvas, porque, venían a, el gobierno, venía a escoltarnos, las casas, se interjaban las salvas, para llevárselas, para que carpecárselas, nos querían dejar, en el campo, indefensos, si yo, aquí en mi casa, vivía, ahí en el corral, tenía una chiva, que unas reses, en la noche, ya que se les estaban, robando, unas chivas, unas reses, ¿por qué salía a defenderle? No, el gobierno, que se llevó, mis pistolas, que tenía en la casa, me dejó, indefensos, así es que, estamos a, a lo que los delincuentes, así, porque no tenemos, porque hay que defenderlo, muy delicado, que, que tuviéramos, armas, los campesinos, este, se verían, y se metían a las casas, yo, necesité esconderle, mi pistola, aterrarla, escondida, porque, se le iban a llevar, híjole, pues sí, realmente, una, una situación, pues, que urge, que urge una solución, desafortunadamente, pues, se ve que va a tardar, pero ojalá, ojalá, y que se diera, ojalá, y que la situación, ya cambie, ya lo que queremos es, con la esperanza, de, de las elecciones, estas que vienen, pues, que la gente, sepa votar, y ver, cuál, lo mejor, para darle el voto, no sé yo, si será, palpano, perdeo, el prio, el morena, pero que hagan, que voten, mirando, cuál persona, es la mejor, no quiero decir yo, que hablar o no, que las mismas, votantes, analicen, a los candidatos, para poder, y darles voto, definitivamente, pues, don Filemón, un gusto, un gusto, igualmente, licenciado, que Dios, me lo siga conservando, y voy a tus ojos, lo que se te ofrece, cuántos años ya, cuántos años trae, noventa, y pico, noventa, y pica, eh, en una buena, en una buena, licenciado,